Siéntense, siéntense por favor, siéntense, ahí, 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 siéntense, parados, parados, parados. Señores, este es un momento especial, mi vieja y yo estamos muy contentos de... No me están limitando, no, 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 no me des infierno. No más papelitos, no, por favor. Vamos a casarlos, esto es muy importante para ustedes. Tú, te voy a contar, el matrimonio es de dos y es de respeto, es de compartir, de tener paciencia, de ser comprensivo. Déjame hablar y de comprender a la otra persona, a la otra persona y comprenderle y darle ese espacio. Espérate. Siempre hay que respetar, respeten a su pareja, respeten a su pareja. Porque el matrimonio... Déjame, déjame terminar, déjame terminar, porque siempre estás con... No me dejas terminar y tu mamá con tu cara de... ¿Qué quieres, señora? Váyase para allá. Es algo hermoso el patrimonio. Matrimonio. Sí, no repita lo que yo digo. Matrimonio. Y andas pedo. Papá, mi abuelo murió en 1997, lo venadearon en Allende, Nuevo León. Y desde ahí yo siempre dije que iba a llevar la palabra de que todos los matrimonios estuvieran bien. ¿Están listos con el anillo? ¿Ya se ponieron canestén y todo? Ya. Ok. Canestén. Vamos, amor. Sí, es bueno. Ok. Silvia. Unas palabras, gorda. Gorda. Tópedo. Bueno. Mis niños, yo quiero nada más. Espérate, sosiegate. Quiero decirles la verdad es que la boda es un acto muy bonito, es algo muy esperado que todos novios planean. Pero realmente chicos, es, por favor, dejen de besarse mientras les amo. Gracias. Es importante que consideren todo lo que lleva un matrimonio. Y el matrimonio es mucha comunicación, considero que la base de un matrimonio está sostenida en tres elementos, la comunicación, el respeto y la confianza. Que esos sean los elementos que sostengan su relación. De esa manera, el amor, que es una decisión, que es una decisión, ay, qué nefasto eres. Vámonos. Ustedes lo hagan diario. Y estoy segura que de esa manera va a ser un éxito su matrimonio. Confío mucho en ustedes. Me encanta. Felicidades. Cuídamela mucho, por favor. ¿Y qué? Vamos a pasar a los de lazo. El lazo. Oye, por cierto, por cierto, ahorita que se casen, dejen sobre, jodidos, no dejan sobre. Ahí está el lazo. Échale los mecates. El lazo representa el amor fraternal que uno debe llevar, porque cuando te cortan el lazo, ya no hay vuelta atrás. El lazo siempre hay que estar pegado. No necesariamente. Suáltame, suáltame. El lazo, mis niños, es que ustedes van a estar juntos y es como el yugo. Tienen que caminar y ver hacia adelante siempre juntos. Así es. Hacia donde mismo. Hacia allá. Los anillos, los anillos tienen que ver porque son... El señor, no, suéltame, suéltame. Yo pagué todo, güey. Pagan, pongan, pongan los anillos. Ya. Para que tú se lo puedas poner. No, 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 compadre, compadre, compadre. Viste, habla de este, güey, trae de dos, trae vodka. Y puedan compartir sus votos, chicos.